¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video en donde vamos a aprender cómo tener o acceder al historial de nuestro portapapeles en Mac. Esto lo hacemos con ayuda de una aplicación que se llama JumpCut, la cual ha desarrollado, si no mal recuerdo, Steve Cook es el desarrollador de esta aplicación que nos hace posible tener todas estas bondades en nuestra Mac. Esto, bueno, ¿con qué objetivo? ¿Para qué yo quisiera acceder al portapapeles? Bueno, la respuesta es bien sencilla. Supongamos que tú estás en un trabajo académico y quieres copiar esto para después citarlo. Voy a presionar la tecla de copiar, comando. Pero también necesito otros datos de aquí, necesito el link. Entonces, al momento que yo copié este en la lógica anterior, ya no tendría este texto. Y pues la cuestión aquí es que si ahora yo también quiero copiar esto que me interesó, pues ya no tendría entonces este texto. Pero, ¿qué pasa con nuestra aplicación de JumpCut? Pasa que nos va a grabar todo el historial. No va a ser como de manera original se tiene. O sea, eso es algo que solamente hace posible esta aplicación. Y que si nosotros quisiéramos ver nuestro portapapeles, pues la verdad es que no podríamos acceder a la información que quisiéramos ver. Por ejemplo, aquí en edición está mostrar portapapeles. Esto es lo que yo voy copiando, es lo que se va guardando. De otro modo, no me deja tener acceso a esa información. Si nosotros de nuevo vamos al portapapeles, como ven, esto es lo que se va guardando. Bueno, ¿qué hacer para tener esta aplicación de JumpCut? Que me va a permitir que se me guarde todo lo que ya había copiado con mi portapapeles. Para empezar y para hacer más ilustrativo este video, pues yo voy a borrar todo esto. Y voy a quitarlo. Si quieren saber cómo desinstalar una aplicación, visiten el tutorial que aparece aquí en la tarjeta de sugerencias. La voy a desinstalar o voy a instalar la nueva versión para que ustedes puedan ver cómo la instalan. JumpCut es aquí, en esta página. La puedes descargar y aquí en donde dice Download JumpCut from GitHub. Esperamos un rato. Ya ves, todo depende de la velocidad de tu internet. Es un archivo que la verdad pesa bien poquito. Viene compreso en TAR. Y pues, las aplicaciones de Mac ya tienen por defecto a veces estas aplicaciones para descomprimir. Si tú no tienes una aplicación para descomprimir, te recomiendo que te bajes esta que se llama... Es una de OnArchiver o OnRarX. Son aplicaciones externas a Mac. Las dos las encuentras en la App Store. Y bueno, pues aquí le das doble clic. Le vamos a darle por fecha de modificación. Aquí nos salió nuestra aplicación. Le damos doble clic. Le decimos que sí, la queremos abrir. Vamos a darle permiso, obviamente. Y se nos abre esta ventana donde viene lo de privacidad, lo de accesibilidad. Tú tienes que darle permisos a la aplicación. A veces habrá que meter tu contraseña, a veces no. Todo depende de cómo la tengas configurada. Y bien, pues si vemos aquí en la barra de menús, pues nosotros ya tenemos nuestra aplicación. En la sección preferencias, podemos personalizar nuestro ícono. Les recuerdo que esta es una aplicación que ha existido por más de 15 años. La cual desarrolló Steve Cook. Y que no estaría mal dejarle una donación. Ya que la verdad es que sí es una aplicación de bastante ayuda. Él es un desarrollador, pues me imagino que independiente. Y que digamos que es de open source. Porque incluso aquí en donde dice acerca del programa. Habla de que, pues, es una licencia de libre uso. Y que, pues, muchos han colaborado con él, ¿no? Quizás a lo mejor nosotros no somos desarrolladores. Pero somos usuarios. Y esto es algo que la verdad no espera ningún dinero a cambio. Sin embargo, también el poner recursos. El poner horas humanas, por así decirlo, recursos humanos. Pues también implica un gasto, ¿no? Servidores, computadoras, energía eléctrica, todo. Y la verdad es que, pues, sí ayuda bastante. Tú ya lo podrás notar cuando puedas utilizar esta aplicación. Y la puedas explotar. Verás que te sirve de mucho. En especial si estás desarrollando trabajos académicos. Entonces, también aquí en la sección preferencias. Pues tenemos cuántas palabras queremos recordar. Si queremos que se guarden después de salir. O nunca. O después de cada clip. Diferentes opciones. Yo sería cuestión de que tú vayas experimentando. Y viendo cómo funciona. Por el momento, en las configuraciones por default. Yo lo único que hice fue cambiar el icono a como me gusta más. Y pues, vamos a ver cómo funciona. Como les estaba explicando. En el portapapeles tradicional. Se supone que tú solo puedes ver lo que vas copiando. Pues, en esta aplicación. Que no viene por defecto con la Mac. Cuando la compras. Pues, te va a dar la capacidad de copiar esos textos. Supongamos que a mí me interesa este texto. Y luego me interesa esta parte. Y luego también me interesa esta parte. Sin embargo. Como buen estudiante que tenemos que ser. Pues, tenemos que citar de dónde viene este texto. El autor incluso. Copio los nombres. A medida que yo voy copiando. Como les estaba diciendo. Se van borrando las cosas. La cuestión aquí es que con JumpCut. Yo voy a poder obtener todo lo que he copiado. Y entonces, si queremos también armar la cita. Pues, aquí ya tengo todos estos datos. Y ya no tengo yo que ir copiando texto por texto. Evidentemente, también te recomiendo que yo es una orden. Ya que a veces copiar tantas cosas aquí. Te podría llegar a confundir. El problema de nuestro tiempo es de que ya la información no es que esté oculta o muy limitada. O solo para quienes tienen el dinero para accesar a ellos. Sino de que ahora la información es abundante. Te puede llegar a intoxicar. Te puede llegar a inundar, por así decirlo. Entonces, es muy importante que tengas un orden. Y que tampoco lo atasques de mucha información. Porque, como ustedes pueden ver aquí. Solamente muestra el principio del texto que hemos copiado. Y entonces, a veces eso puede llegar a confundirte. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues, supongamos, vamos a nuestro archivo de Word. Aquí es donde vamos nosotros a ir armando nuestra síntesis, resumen, citas bibliográficas, cibergráficas. Todo lo que eso conlleva. Y pues, bueno. Abrimos nuestro documento de Word con las características que le pidan su maestro o su trabajo. Porque esto no solamente es para lo académico. También para las personas que están en oficinas, etc. Entonces, supongamos que cualquier texto X no precisamente tiene que ser académico. Pues, lo vas a empezar a copiar. Para citar. Obviamente, no para plagiar. Para citar. Entonces, ¿cómo hago para colocar los textos que ya copié antes en mi portapapeles? Pues, simplemente voy seleccionando. Supongamos que voy a armar mi cita. Y digo, ah, pues fue Fernando Corrales. ¿No? Eh... Recuperado. De. Y entonces selecciono el link que yo ya había copiado en mi portapapeles. Ahorita una novedad que me acabo de dar cuenta es de que... Cuando tú ya seleccionas aquí sobre el que quieres, te lo pega inmediatamente, ¿no? Quizás, no sé qué tan bueno sea. Sería cuestión de ir viendo cómo lo voy yo acostumbrando. Porque la versión anterior de Jump Cut no era así. De hecho, Jump Cut, la versión que yo utilizaba, era la versión como del 2008, 2007. La cual era compatible con Snow Leopard, con Panther. Con esas aplicaciones... Digo, con esas versiones de sistema operativo de Mac que son demasiado viejitas. Esta es una versión de Jump Cut que ya es del año pasado y que aún la siguen desarrollando, ¿no? O veo que esta nueva funcionalidad, pues ha traído que, pues, tú ya copias y se pone solo. No sé qué tan bueno sea eso, porque también puede llegar a confundir. Entonces, este... Es cuestión, quizás, aquí de agarrar la configuración y ver cómo funciona, ¿no? Es decir, que cada que yo selecciono algo se tenga que copiar. Quizás eso también tenga que acomodarlo aquí, no lo sé. Sería cuestión de ver. Pero en la versión anterior, pues no funcionaba así. Tenías tú que seleccionar y después apachurrar la tecla Comando V o lo normal que es pegar. Y entonces ya se ponía lo que tú habías seleccionado. Bueno, es una cuestión de que vean y que, pues, también ustedes prueben. Quizás, si ustedes quieren la versión antigua, yo también la tengo por aquí, claro que sí. La tengo aquí en mi carpeta de aplicaciones. Y con gusto, con gusto, la voy a poner aquí en donde ustedes les funcione. La vamos a abrir para que ustedes vean cómo funciona. El icono es igual porque yo ya lo había configurado así. Pero incluso ustedes pueden ver aquí que esta es la versión anterior. Perdón, me equivoqué y estaba usando la versión de 2006. Entonces, como les decía, vamos a cerrar la nueva. Esta funciona de la siguiente manera. Yo copio mis cosas de normalidad. Copio los autores. Link. Y aquí se me van guardando. Como les decía, esto funciona o funcionaba de la siguiente manera. Para hacer mi cita, ¿no? Mira, lo seleccioné. No me lo copio inmediatamente a Word, sino que yo tengo que apachurrar el comando o la función para pegar. Eso a mí se me hacía más cómodo. Bueno, al lugar de donde viene esto. El link, por supuesto. Veamos nuestro link. Nuestro link. Y listo. Como ven, esa es la función a cómo funcionaba JumpCode. Usa la que a ti te guste, la que a ti te convenga. Ya sea la versión nueva o la versión vieja del 2006. Yo te las voy a dejar aquí en un enlace, el cual vas a poder descargar gratuitamente. Considera hacerle una denación al desarrollador Steve Cook. Si puedes investigar su página. A ver cómo le hacemos. Pero también la vamos a poner acá abajo. Para que todos los que veamos y que nos sirva esta herramienta. Pues podamos hacer una donación, ¿no? ¿Por qué no? O por lo menos seguirlo en sus redes sociales. Si es que las tiene en su fanpage. Seguir su trabajo, ¿no? Porque es bueno. Seguramente más adelante en el futuro. Haga algunos otros videos de otras aplicaciones útiles en Mac. Uno de ellos podría ser este de MS Fan Control. Que es para que no se te caliente la tarjeta de video. Y el cual también vamos a estar haciendo un video por aquí. El cual vas a poder ver seguramente en las pantallas. En las tarjetas finales. Y en las tarjetas que te aparecen acá arriba en la sección de YouTube. Y pues si no es por el momento me despido. No sin antes recordarte que. Si te gustó el video. Si te sirvió el video dale like. Si no te gustó dale dislike. Puedes hacerlo. Si quieres dejarme un comentario. Con mucho gusto acá lo leemos. Y hasta una próxima entrega.